Música Te miré de pronto y te empecé a querer Si me daba llamarme que podía perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de una niña me hizo enloquecer Solo vio en tu vida una diversión Tan solo con verte de tu torsión Me brujaste a verte Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor no quedé ganar Porque soy insabido que el que voy a entregar Se volvieron madera en el que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor nunca atenderé Yo que había jurado a jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero vio en tu vida una diversión Tan solo con verte de tu torsión Tan solo con verte de tu colección Me brujaste a verte Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor nunca aprende Yo que había jurado pa' jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor nunca aprende Yo que había jurado pa' jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor nunca aprende Yo que había jurado pa' jugar con ella